Señores, pues Enrique Alfaro sigue dando mucho, mucho de qué hablar este gobernador que sigue viviendo en su burbuja en la que él cree que es el omnipotente todopoderoso. Yo les pregunto de entrada, ¿confía usted en un personaje como Enrique Alfaro? Porque se habla que quiere ser el próximo candidato a la presidencia de la república en el 2024. ¿Confiaría usted en un Enrique Alfaro? Bueno, pues hoy salió con la amarrullada de que esta enorme deuda que tiene ya en Jalisco es por el abandono y culpa de la Cuarta Transformación. Ahorita llegamos a ese punto. Antes de ir con la información de lleno, señores, los invito a que me regalen su respectivo like en este video si es que nuestro trabajo te gusta. Desde luego agradezco enormemente que lo hagas tu pulgarcito arriba para que el YouTube le avise a más personas que ya tenemos videíto truco tru de estos que a la oposición pues obviamente no les gusta mucho menos Alfaro que nosotros le estemos informando. El 89% señoras y señores de los ciudadanos están a favor de que Alfaro renuncie como gobernador en Jalisco. Una encuesta realizada. Este tema se los presentábamos hace unos días de los resultados. La gente está muy molesta en el estado de Jalisco. Demasiado, demasiado, demasiado molesta, ¿verdad? Y es que Alfaro no llena de hacer politiquería barata. El otro día decía, siguen los capítulos de los gobernadores rebeldes. Ahora Enrique Alfaro hace encuesta para saber si se sigue pagando impuestos a la federación o si mejor se quedan en Jalisco. Así lo anunciaba él. Y ahorita voy también para que vean donde decía que es culpa de AMLO toda la deuda que tiene en su estado. Le tomamos la palabra al presidente. Vamos a preguntarle, fíjense bien, y es más, les parece que aquí hagamos el primer ejercicio como de experimento. Vamos a preguntarle al pueblo de Jalisco si estamos dispuestos a seguir pagándole impuestos a la federación para que ellos se queden con nuestro dinero y no le rindan cuentas a nadie. O estamos listos para empezar a discutir cómo le hacemos para nosotros lograr que los impuestos de los jaliscienses se queden en Jalisco. ¿Quién estaría de acuerdo? Levante la mano para que se filme. Que sea hoy la primera consulta que le mandamos decir al presidente que aquí en Jalisco no vamos a permitir que la federación siga abusando de Jalisco. Que ya estuvo bueno. Que queremos, por supuesto, seguir apoyando a la nación. Yo soy mexicano igual que ustedes y muy orgulloso de ser mexicano. Quiero seguir siendo mexicano y seré mexicano toda mi vida. Pero no podemos seguir tolerando tanto abuso del gobierno federal. ¡Ay, juezo! Anda envalentonado Enrique Alfaro. ¿Verdad? Esta es la realidad. Oye, pues si está en un programa donde va a entregar apoyo seguramente ahí algún programa. Pues ¿quién le va a decir que no? Es el gobernador y obviamente pues ahí todo es... Ah, sí, lo que el gobernador diga, hombre. Hazte deme y ya, punto. Pero bueno, este... Esta es la realidad de lo que Alfaro no difunde. Y mucho menos los medios locales porque los tiene bien chayoteados, maiciaditos. A todo lo que da, ¿verdad? La pandemia y a pesar de la angustia económica de los más pobres, que no dan cambio. Lo que representa una ganancia adicional. Estos ya los habíamos visto. Estos videos donde piden revocación de mandato Enrique Alfaro hace unos días. Que inclusive, pues les decía, la gente está realmente muy molesta por las malas decisiones que ha tomado en Jalisco. Solo yo tengo botón rojo, dice este momaxo, ¿verdad? Y estas fotos muy virales que se han hecho del transporte público, pues ahorita batallando la bandita. Que bueno, Alfaro luego subió esta misma fotografía diciendo, hubo unos que no hicieron caso. Pero ¿qué tal el gobernador? Miren, en su mamalona, dice aquí. Los saluda el gobernador Enrique Alfaro desde su camioneta mamalona. A los que se conglomeran en el transporte público. Todo por sus ocurrencias, vea. Vamos como cada vez que salimos de gira a poner buena música al camino. Aquí les dejamos a su majestad, Will. ¡Qué ovole! Hasta de locutor anda. Enrique Alfaro, el ridículo, ¿verdad? Lamentadota, Alfaro el otro día. Bueno, José Juan, les tengo que escuchar a los amigos. Hay un ojo social muy fuerte por todo lo que está sucediendo en torno a que Enrique Alfaro Ramírez que se ha dejado sin transporte público. Ahí está la megamentada que le hicieron a Enrique Alfaro. El día de hoy, a tiempos actuales, ciudadanos se reúnen y se manifiestan para pedir la revocación de mandato de Enrique Alfaro. Y bueno, a lo que íbamos, señoras y señores. Alfaro acusa que por abandono de la 4T tuvo que endeudar a Jalisco para resistir el COVID. Esto, en el segundo informe que ha entregado Enrique Alfaro, me parece que sí fue el segundo, dice la nota. Durante su informe de gobierno, Enrique Alfaro volvió a reclamar al gobierno federal de no entregarle recursos para abatir la pandemia y justificó que la falta de apoyo lo motivó a endeudar a Jalisco. Tras las fuertes críticas que ha recibido el mandatario de Jalisco, indicó que hacer frente a la pandemia ha erogado 3.700 millones de pesos tan solo en infraestructura, insumos, equipamiento y en seguridad social para trabajadores. Se destinaron 2.206 millones de pesos, dijo Enrique Alfaro. Cuando un gobierno federal abandona una entidad, lo que necesitamos es encontrar las herramientas sin hipotecar el futuro. Deuda per cápita de Jalisco es una tercera parte de la Ciudad de México. No es una deuda para caprichos del gobernante en turno. Fue una deuda para apoyar a quien más lo necesita. Y quiero decirles para los que critican y que hipotecamos el futuro, puesto que el monto de la deuda en Jalisco asciende a 3.405 pesos, a 3.405 pesos por persona, cuando en la Ciudad de México es de 9.383. Y es que se envalentonó Enrique Alfaro, ¿verdad? Se puso envalentonado. Alfaro acusa deudas de AMLO y EBRAT en Ciudad de México para justificar los créditos. Dice, de acuerdo a lo publicado en Proceso, Alfaro acusa deuda de AMLO y EBRAT, ¿verdad? Dice, a detalle dijo que para hacer frente a la pandemia ha erogado 3.700 millones de pesos. Aquí están los datos, miren. Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando gobernó la Ciudad de México, creció la deuda en 15.000 millones de pesos, por lo que pasó de 28.000 a 43.000, debido a que el entonces presidente Vicente Fox no le daba dinero. Enrique Alfaro dijo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, en su calidad de jefe de gobierno capitalino, también adquirió un crédito por 12.000 millones de pesos, con lo que creció la deuda de 44.000 a 58.000 millones de pesos. Cuando un gobierno federal, y ahí citaba justamente esa parte, ¿verdad? Sesión solemne, sí, fue el segundo informe de gobierno del estado de Jalisco. Enrique, Enrique Chilletas, ¿podríamos decir fraudes? Bueno, digamos de chillón, ¿verdad? Este, Enrique Alfaro, miren, culpa a López Obrador y Ebrat de endeudar a su estado. Vamos a recordarle, al parecer ya olvidó sus 16 promesas de campaña, pero se las recordamos. En verdad, paisanos calicienses, hay que tener mucho cuidado de quién nos gobernará en el futuro. Y aquí está, pagar los 26.000 millones de pesos de deuda pública y no dejar un solo peso de deuda, es parte de las atrocidades de Enrique Alfaro. De hecho, encontré esta nota que les comparto también. Enrique Alfaro, sin reportar ingresos, elevó su fortuna, su fortuna, 600% en tres años. Una nota no de ahora, sino desde el 2000, desde el 2005, desde el 2015, perdón. Discúlpenme, que ya se daba a conocer esta información. De hecho, un reportero de investigación, Daniel Blancas, decía que él hizo un trabajo muy ardo también, donde obviamente se veía, pues, un entramado bastante interesante en el que obviamente se ve Enrique Alfaro. De no tener bienes inmuebles y contar con ahorros e inversiones por 6.4 millones de pesos, Enrique Alfaro incrementó, perdón, en más de 600% su fortuna en solo, en solo tres años. Ay, Dios mío, pues, ahí está, señoras y señores, ¿verdad? Exigen, exigen una consulta para la revocación de mandato de Enrique Alfaro, parte de las peticiones que se hacían el día de hoy. Amigos y amigas, apoyemos a los calicienses que en estos momentos están en la Minerva, pidiendo la renuncia del gobernadrón Enrique Alfaro. Y es que hoy, como les decía, se dieron cita, colegas, de hecho, youtubers, para darle cobertura a esto. Y, pues, desde luego, la ciudadanía, quien está, como les comentaba, muy molesta con las decisiones aceleradas del disque gobernador de Jalisco, Enrique, el tío Lucas Alfaro. Señores, pero aquí lo más importante es su comentario, se los voy a agradecer enormemente. Nos regalen su opinión en la cajita de comments. Por supuesto, si están en YouTube, regálenme su suscripción al canal, active la campanita. Gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor. Les agradezco enormemente el tiempo para disfrutar de estos videos y recibir la información desde nuestro canal. Muchas gracias por la confianza. Soy Polo Puga, que sigan disfrutando de su rico domingo. Pásenla bonito. No dejen de darle amor a estos videos a través de sus benditas redes sociales, ¿sale? Sin más que decir, si el quedador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente video. Quédense mucho. Adiós.